Una de las rivalidades más enconadas que existen históricamente en la CONCACAF es la que protagonizan El Salvador y México, de la cual surgió un cántico de guerra de los fanáticos centroamericanos en contra de los aztecas. Los salvadoreños, sabiendo de la superioridad del equipo mexicano, crearon este peculiar himno, al Mundial no vamos, pero a México le ganamos, el cual tuvo su origen en las eliminatorias para la Copa del Mundo de 1994. El tri llegaba a la cancha del Cuscatlán con boleto en mano y los salvadoreños ya eliminados, pero al final los locales superaron a México por dos goles a uno y celebraron el triunfo como si hubiesen clasificado al Mundial y con ese cántico que se ha vuelto todo un himno y que cada vez que vuelven a verse las caras lo entonan a todo pulmón.